Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de Crystal Reports para ASP.NET y C Sharp, creado en www.videoguiontutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces damos inicio a nuestro curso de Crystal Reports que vamos a utilizar en aplicaciones ASP.NET y lenguaje de programación C Sharp. Este curso vamos a utilizar como base de datos SQL Server 2008 R2. Entonces, lo primero que debemos realizar es ejecutar el script con el cual vamos a trabajar en la base de datos SQL Server. Los colegas que ya me han seguido de cursos anteriores de ASP.NET ya tienen esta carpetica acá creada. Nos creamos una que se llame Crystal Reports y aquí tengo las herramientas. En primer lugar está el enlace para descarga. Enlace para descarga del programa que nos va a permitir manejar la versión de Visual Studio. Vamos a utilizar Visual Studio 2010 Ultimate Edition. Entonces, acá puedes bajar la versión de 32 bits o la versión de 64 bits. Entonces, esta es la URL de descarga. Este es el enlace de descarga que te dice acá. Enlace para descarga. Aquí lo ves. Esto se te va a suministrar. También tenemos el ejecutable de la base de datos. Aquí hay dos bases de datos. Nos interesa la base de datos Nordwind. Esta es una base de datos que hemos utilizado desde el SQL Server 2000. Pero, de igual manera, nos sirve para tratar este curso de Crystal Reports. Y aquí tenemos el script. Ya hemos instalado el SQL 2000 SampleDB. Y acá tenemos el script de instalación. Aquí puedes ver que es un archivo SQL. Quiere decir, cibernauta, que yo aunque te suministre la herramienta, el ejecutable, tú de igual manera puedes abrir el script, copiarlo y ejecutarlo directamente en el SQL Server. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Hacemos aquí una copia de todo, una selección primeramente. Seleccionamos todo, copiamos y nos vamos al SQL Server. Aquí en el SQL Server le colocamos New Query. Le colocamos Passed y aquí tenemos directamente todas las instrucciones que se necesitan para crear la base de datos Nordwind. Entonces, vamos a darle a ejecutar y esperamos que él nos dé aquí el resultado. Aquí dice que se ejecutó con éxito. Pero, si no la ves acá, le damos simplemente clic botón derecho y refrescar. Aquí tenemos entonces a Nordwind. Entonces, ya hemos terminado con la primera parte. Podemos entonces cerrar. Acá nuestro script ya cumplió su función y nos creó la base de datos Nordwind. Ahora, yo voy a suministrarte la versión de 32 bits, que fue la que yo instalé, en el ejemplar de Visual Studio 2010. Recuerda que para realizar esta instalación debes tener instalado el Visual Studio 2010, pero no lo puedes tener abierto. Tienes que tener el Visual Studio 2010, tienes que tener el Visual Studio cerrado y darle clic al ejecutable que te vas a descargar de acá o que te voy a suministrar si te sirve la versión de 32 bits. Muy bien, entonces, ¿qué va a realizar eso? Ese programa. Bueno, te va a integrar en el Toolbox, en el Toolbox te va a integrar lo que es las herramientas de Crystal Reports para poder manejarlo directamente, aunque también se pudiera realizar el reporte aparte, pero es mucho más incómodo manejar el Crystal Report como programa individual. Mejor es tenerlo integrado acá con Visual Studio. Muy bien, vamos a crear nuestro primer proyecto, en este caso sería un sitio web. Y lo vamos a crear en C Sharp. File System. Y aquí le vamos a darle al Browse para no decirle que es la carpeta Chat, sino la carpeta Crystal Reports. Le damos Open y aquí lo tenemos. Vamos a crear aquí el sitio web, que lo vamos a llamar Prueba CR, Crystal Reports. Le damos OK. Esperamos un momento. Y aquí tenemos nuestra página default. Si, entonces lo que queremos rescatar acá, es que si has hecho bien la instalación de lo que has descargado acá de la página de SAP Community Network. Si has instalado bien este archivito, entonces lo deberías tener acá como creación de informes. Aquí está, creación de informes. Crystal Report Viewer, Crystal Report Parts Viewer y Crystal Report Source. Entonces, aquí está en nuestro Toolbox lo que necesitamos, que es precisamente la instalación, la integración del Crystal Report con el Visual Studio. Ya en el próximo video, comenzaremos a realizar nuestro primer reporte para nuestro sitio web por defecto que hemos realizado. Te mando un abrazo, Cibernauta, y nos veremos en el video número 2 de esta serie. Hasta entonces. Gracias. Gracias.